Todos los que estamos acá somos trabajadores, gente que anhela poder sumarse a la actividad minera, ¿no? Estos compañeros que se movilizaron de Tino Gasta, Andagalá, Belén, Santa María, Antofagasta, La Sierra, hoy estamos diciendo un sí a la minería. Hoy estamos viendo que los proyectos se están parando, la esperanza que teníamos de la generación de nuevos puestos de trabajo para este año están viéndose un poco estancadas debido a los sucesos que pasaron la semana pasada con la gente de Aguarrica, por los delincuentes estos que prendieron, los bandas que venían en juego de la oficina, ¿no? Acá somos más de 1.600 trabajadores, más de 1.600 familias que vivimos de esto y que movemos la economía de la provincia, ¿no? Vamos a seguir acompañando la actividad, vamos a seguir defendiendo los puestos de trabajo, vamos a seguir defendiendo el trabajo en Catamarca.